Los partidos que ha venido jugando en los amistosos con Perú, al no estar de repente en la padula, suponiendo que pase algo, ¿desde el arranque a quién pones? Y yo, no sé si desde el arranque, pero en una situación de juego, si no está Farfán disponible, tal vez colocas un extremo. Claro, claro. Yo te digo si Farfán, digamos, no está para arrancar. Es Carrillo, Carrillo al centro y un extremo nuevo. Carrillo al centro y un extremo nuevo, que alguna vez lo han hecho. No, pero Julio, yo en eso estoy un poco más con Banalúa. O sea, quiero decir, si el partido comienza con la padula como titular y en el segundo tiempo tienes que realizar una modificación a los 60, 65 minutos y está Jefferson en el banco, seguramente la primera opción es Farfán. Pero si la padula no está y necesitas alguien para arrancar, ahí me parece que hoy por hoy para Gareca el titular es Valera. Si es que la padula no está para comenzar, porque Jefferson, sabemos, no está para 90 todavía. Yo también coincido, yo creo que para Gareca, si no está la padula y al no tener a Paolo y al no tener a Jefferson al 100%, suponiendo que no te puede arrancar, yo creo que para Gareca es Valera. Sí, hoy los nombres parecen dar eso. Yo también puedo creer en la opción de poner otro jugador como extremo y tal vez que Carrillo haga un poquito más de juego como delantero central, cuando no tienes. ¿Tiene gol Carrillo? Sí, lo puede hacer. ¿Le es más fácil acompañar a un delantero? Porque juega más por adentro ahora Carrillo, Javier. No, no es el ligerito del costado derecho. Juega más por adentro. Juega casi como ese once que conocíamos nosotros cuando comenzamos a ver fútbol, Juli. Como ese acompañante del punta, ese número once clásico en el fútbol argentino. No era una tendencia, el delantero que iba por fuera, la universalización.